Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia de Innovation and Business Month que hemos organizado para todo este mes de octubre. Quiero saludar especialmente también a todos los que nos están siguiendo Diestream. Bueno, pues como estaba anunciado y comunicado, pues en esta segunda conferencia contamos hoy con Fernando Moroy, que nos va a hablar de emprendimiento y financiación, una historia de amor y éxito. Tengo que decir que Fernando ha sido muy libre en poner el nombre y el título de esta conferencia. O sea, que Fernando me va a mostrar mucho de ti. Qué importante, qué importante el tema del emprendimiento y qué importante la financiación en estos primeros pasos de las empresas, de la innovación, de las startups. Bueno, decirle a Fernando que es el presidente del chapter de Keiretsu en Madrid, que como sabéis es la asociación, la mejor marca social es la sociedad que reúne a los business angels más importantes del mundo. Me contaba Fernando hace unos minutos que el último chapter que se ha abierto de Keiretsu ha sido en Sidney y Fernando representa aquí a Madrid. Decide Fernando también que es consultor financiero Fintech y consultor también en innovación digital, siempre enfocado al mundo de la banca. Porque de la banca viene Fernando. Él ha sido hasta hace muy poco el director de relaciones institucionales de CaixaBank para Madrid. Bueno, en cuanto a su formación, deciros que él es físico, doctor también en administración y dirección de empresas. Y esto no me lo ha dicho Fernando, porque yo sé que Fernando, como buen vasco, tiene dos pasiones. Una, la costa del sol, Fernando. Y después es una habitual, siempre, todos los años, visita la Harvard Business School, donde Fernando nos pone al día de todas las innovaciones, de casos, de tendencias. Y que yo agradezco mucho a Fernando todo lo que me transmite, lo que pasa por la Harvard. Fernando, estás en tu casa. Bueno, él es profesor en Escuelas de Negocio y es profesor aquí en EUDE. Fernando, todo tuyo. Muchísimas gracias, la verdad. Muy bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, EUDE. También lo primero, disculparme por esta voz que tengo, no es una voz de una juega de esta noche, ni que más quisiera yo, de haber pasado una noche de juega, sino es una voz que viene un poco de, bueno, ha cambiado el tiempo, como sabéis, en Madrid, ha sido el tiempo para que te dio bastante calor, ¿no? Y habla un poco de frío y entonces me ha cogido, pumba, llevo dos días con esta afronía, ¿no? Y con esta voz un poco de, como si fuera de una juega de noche, ¿no? De una noche, por tanto, pero no, no, disculpadme por tanto de esto, ¿no? Muy bien. Me refiero a decir muchísimo a EUDE, muchísimo a Juan, que danme el estado de la oportunidad de estar con vosotros, ¿no? Yo soy profesor también de la escuela y la verdad es que me divierte una cosa aquí a una víctima y demás. La verdad es que me divierte mucho, ¿no? Estar con gente joven, estar con profesionales como vosotros, que tenéis un gusto por, bueno, pues por el aprendizaje y por todo el mundo relacionado con la gestión. Muy bien. Bueno, mi idea, si os parece, sería aproximadamente, tampoco somos un grupo muy grande, entonces mi idea sería aproximadamente, no sé si queréis, yo he preparado pues una presentación para que me sirva un poco a mí, para, para, no me puedo salir mucho de una zona, ¿no? Que me han dicho, ¿no? Pues esto, si esto por lo menos va a salir en Blum, pero no sé, ¿no? En la, en la, en la, en la, en la cadena más importante de la televisión americana, ¿no? Entonces, bueno, pues salir mucho de la zona, ¿cuánto por allí no voy a poder ir? Pero, pero bueno, ¿eh? Mi idea sería aproximadamente estar, pues, no sé, si queréis, pues una hora o así aproximadamente, o que nos dé con algunos elementos de la presentación que he preparado y luego, pues si queréis, pues me encantaría que si tenéis alguna pregunta o tenéis cualquier cuestión o algo, pues con que lo hicieras. También durante la charla, ¿no? Para no esperar, y así, de esa forma yo aprovecho y descanso un poco, y descanso un poco, así que, por lo tanto, luego dos, es muy importante, bueno, Juan ha hecho una presentación desde el cariño, cuidado con esto, ¿no? Ya sabéis que hay una fórmula muy importante en la vida, incluso cuando tuviera personal, que se llama éxito, si va a la realidad menos expectativas. Hay que bajar las expectativas, porque si no, para que el éxito, para que la realidad se parezca al éxito, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Muy bien. Bueno, yo os voy a hablar de algo relacionado con el mundo del emprendimiento y la financiación, ¿no? Aunque, sin embargo, voy a empezar diciendo una cosa, yo creo que es un poco especial, ¿no? Un poco, que yo creo que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Nosotros pensamos que emprendimiento y financiación son dos cosas diferentes, completamente diferentes, ¿no? Los elementos críticos de un proyecto de emprendimiento tienen que ver, a nuestro entender, con A, detectar un pain factor, que dicen los americanos, detectar un dolor, detectar una necesidad no suficientemente hoy bien cubierta con el estatus existente, no creemos que existan las cojoideas, por tanto, no tiene que ser algo lo nunca visto, de never see, no, 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 probablemente detectar un pain factor, detectar un dolor, que a lo mejor pensamos que hoy las soluciones convencionales que existen son todavía insuficientes y que nosotros podremos construirnos. Por tanto, el emprendimiento conjuga, en primer lugar, con encontrar esa necesidad, encontrar ese pain factor, no ser capaces de... Probablemente, la búsqueda de ese pain factor o de esa necesidad tiene que ver, en muchos casos, con nuestro grado de, digamos, con nuestro acervo de activos culturales y nuestros activos que tenemos derivados del conocimiento que tenemos de una industria, de una industria de un sector. Le es más fácil a alguien encontrar un punto de dolor cuando lo es sobre una industria que le es más próxima, que la conoce. Dice Collins en su libro, un libro muy interesante que se llama Good to Great, Empresas que sobresalen, ¿no? Jim Collins, ¿no?, que ha hecho un estudio empírico sobre qué empresas en el mundo son las que más han crecido, las que más se han desarrollado, las que mejor han evolucionado, ¿no?, para tratar de encontrar algún elemento, como si fueran los elementos de la tabla periódica, de un sistema, ¿no?, de forma que, si juntáramos esos elementos de la tabla periódica, pues tendríamos un emprendedor de éxito, ¿no? Bueno, un elemento muy importante que establece Collins como invariante es este, ¿no?, los emprendedores de éxito sabían bastante, sabían mucho de su negocio, ¿no?, por tanto, tenían una rejilla, tenían un sistema de approach, porque de esa forma es la que fueron capaces de entender ese pain factor, ese punto de dolor, ¿no? Nosotros no creemos que es, no creemos en el desarrollo de proyectos de emprendimiento donde no satisfacamos a una necesidad grande, ¿no?, y esa necesidad tiene que ser grande, intensa, un dolor, un punto de dolor importante y que afecte a mucha gente para que luego seamos capaces de crecer, de escalar. Por tanto, primero, emprendimiento y financiación son dos cosas diferentes, ¿no? El emprendimiento correlaciona con pain factor. Dos, correlaciona probablemente, lo dice Collins también, con el concepto de equipo. Yo creo que el mundo hoy es tan complejo, ¿no?, que necesitamos probablemente tener en nuestro equipo, lo mismo que en un equipo de fútbol, necesitamos defensas medios y delanteros, ¿no?, necesitamos diversos tipos de talento, ¿no? El concepto yo, mi, me, conmigo en un proyecto de emprendimiento hoy en día, creemos que es complicado, es difícil, ¿no?, es difícil. Los americanos hablan, y Collins lo dice en el libro, ¿no?, de que probablemente necesitamos tres tipos de talento, ¿no?, en nuestro equipo. Lo mismo que necesitamos defensas medios y delanteros, ¿no?, para tener un equipo de éxito, ¿no? Por tanto, necesitamos tres tipos de talento, ¿no? A, el talento de los economics, el talento de las finanzas, el talento del... Aquí estaría la gente de finanzas, de control, de gestión, de los economics. Ese es un tipo de skills, de personas, de talento. B, el talento de la interacción con el mercado. Aquí tendríamos a la gente de marketing comercial, marketing online, offline, punto, estos temas, ¿no? Necesitamos interaccionar con el mercado, puesto que evidentemente va a ser la gestión, digamos, de ingresos de nuestra startup, de nuestro proyecto de emprendimiento. Ese es otro tipo de perfil, otro tipo de persona, otro tipo de skills, diferente de la anterior. Y tres, los americanos lo llaman las operations, las personas ocupadas un poco de las operaciones, ¿no? Este es un gran saco, son grandes sacos, ¿no? Aquí podríamos tener gente de tecnología, de recursos humanos, de IT, de legal... Depende un poco, ¿no? Si nuestro proyecto de emprendimiento fuera un proyecto muy e-commerce, pues lógicamente este bloque de operaciones tendríamos que tener un cierto talento de logística, un cierto talento de logística, ¿no? Si nuestro proyecto tiene un foco relacionado con, no sé, con la moda, la gestión de la moda, pues para mí tendríamos personas que tienen un cierto approach en el ámbito del diseño, en el ámbito de... Y este es otro tipo de talento, otro tipo de persona. Probablemente este segundo elemento es crítico en el concepto de emprendimiento, ¿no? Tener un equipo relativamente cohesionado, en ese sentido, ¿no? Que sean capaces de conjuntar ese equipo, ¿no? Esos tres tipos de talento, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver fundamentalmente con los recursos, con la financiación, ¿no? Probablemente necesitamos recursos, ¿no? Para la puesta en marcha en un proyecto de emprendimiento, ¿no? Cuidado porque cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos propios y recursos ajenos, ¿no? Nosotros decimos que hay que tener una proporción de recursos ajo. Primero, lo que decimos es que los recursos que uno necesita los determina en el plan de inversiones, ¿no? Vosotros estudiáis, habéis estudiado, vais a estudiar, que en vuestro proyecto de vuestro business plan, vuestro proyecto de emprendimiento, como se llame, ¿no? De alguna manera, lo primero que determinamos es el plan de inversiones. ¿Qué necesito yo para arrancar mi negocio? Y eso lo determinas tú. Por tanto, uno está diciendo qué recursos necesita en la medida del plan de inversiones que necesita, ¿no? No es que necesito una oficina, alquilar una oficina. ¿Para qué? Es que necesito un coche. ¿Para qué? Es que necesito, digo, estoy partiendo de las bases de, bases muy de, digamos, de economía de guerra, de economía de subsistencia, de concepto de emprendimiento, ¿no? Si fuéramos ricos, pues a lo mejor en vez de alquilar una oficina, la compraríamos, ¿no? Una oficina de mejor inversión que la de... ¿Y dónde? Los mejores sitios, ¿no? ¿Qué hacen los emprendedores ya hechos y maduros? ¿En qué invierten los ricos? ¿Qué invierte el señor Amante Ortega, no? Pues en los planes muebles. ¿Dónde? Los mejores. ¿Qué sitios? Los mejores. Son los que más se revalorizan, ¿no? Pero, a ser su contrario, entendiendo que estamos en un contexto de, bueno, de personas más jóvenes, con menos recursos, que están comenzando con un proyecto y que, por tanto, hay que, hay que, hay que, hay que, de alguna manera, hay que ser muy austeros. Por tanto, el dinero que dices que necesitas, tú lo necesites que lo necesitas. Lo primero que hay que determinar es el plan de inversiones, ¿no? Hoy el mundo es difícil, pero también en algunas cosas el mundo es más fácil, ¿no? Hoy tenemos soluciones de pago por uso, de son buenas a service. Hoy no se nos ocurriría a nadie comprar como en nuestra época. En nuestra época, si alguien quería tener acceso a una suite o a una solución, no sé, de facturación, de contabilidad, de un office, pues teníamos que comprar, ¿no? Comprábamos los paquetes, los disquetes. Además, incluso cuando se producía la actualización, había que volver a pasar el disquete otra vez por la máquina, ¿no? Esto hoy en día son conceptos que a vosotros os parecen y dices, ¿de qué está hablando este, no? El abuelo este, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Alguien hoy, por ejemplo, a lo mejor paga una suscripción por un, no sé, con el saje de turno, o con quien fuera, ¿no? No quiero hacer publicidad de nadie, ¿no? Y por una cuota de sol tiene acceso a unas soluciones de office, de contabilidad, de facturación, además actualizados en la nube, bueno, no sé, ¿no? A lo mejor hoy no necesita nadie alquilar una oficina, a lo mejor, no sé, primero en una escuela, seguro que le van a ayudar a tener un espacio, dos, en los espacios de coworking, tres. A lo mejor hoy nadie necesita, no sé, en nuestra sociedad los conceptos de pago por uso y de software as service, a lo mejor nadie hoy necesita comprar su coche y tiene soluciones de movilidad, ¿no? No sé, soluciones de estas de car to go, de mobility y demás, ¿no? Tenemos ya 3.000 coches, ¿no? Funcionando en la ciudad de Madrid con estas soluciones, ¿no? Claro, si tú dijiste que necesitabas comprarte un coche, claro, eso es dinero, ¿no? 14.000. Y si dijiste que necesitabas alquilar una oficina, no sé cuánto. Y si dijiste que necesitabas, todo esto es lo que condiciona el plan de inversiones, ¿no? Luego, por tanto, los recursos están condicionados por tu plan de inversiones, ¿no? Bien. Una vez que hemos determinado nuestro plan de inversiones, nuestro plan de inversiones, nuestros recursos, tenemos que hablar del plan de financiación, cómo lo vamos a financiar, pero siempre partiendo de que el plan de recursos es este alfa que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar estos recursos, no? Bueno, pues capítulo 0, ¿no? A pesar de que hoy vamos a hablar un rato de financiación, yo voy a empezar diciendo una cosa que nosotros recomendamos mucho a los emprendedores, ¿no? Que se lo escriban a poder ser en un papel estos muy grandes, estos de cartón, ¿no? Grandes, con grandes rotuladores, ¿no? Pues hoy ya dos ideas, ¿no? Son como dos principios básicos, ¿no? A pesar de que luego voy a decirlo. A. No hay mejor financiación que la que no se necesita. B. No hay mejor financiación que la que deriva de las ventas y cobros de los clientes. A veces los emprendedores se distraen mucho con el tema del famoso tema de la búsqueda de la financiación, cuando lo que tienen que estar distraídos, no distraídos, nada distraídos, muy ocupados, ¿en qué? En generar negocio, en tener clientes, en tener reuniones y sobre todo cobros. Bueno, estos dos principios deberían ser los principios que deberían estar en nuestro frontispicio. Vale. Dice, pero bueno, es que ahora, como ya he determinado que mi plan de inversiones era alfa, y no tengo el 100% de alfa, ¿no? ¿Cómo se financia esto, no? Pues hay que tener algunas ideas muy claras. Una vez que he determinado el plan mínimo de inversiones, ¿cómo se financia esto? Nos enseñan en la escuela que cualquier elemento de la financiación necesaria solo se puede financiar de dos formas. O con recursos ajenos y o con recursos propios. Bueno, no tiene sentido, ni hay dinero, ni en España, ni en el mundo, ni en ninguna parte, para que determinado el plan de inversiones alfa, el 100% de esa inversión sea financiada con recursos de terceros, ¿no? Ni tiene la lógica. Es decir, oiga, porque la pregunta sería, oiga, y ustedes qué han puesto, ¿no? De alguna manera, si vosotros ahora poneros la gorra del supuesto financiador, es decir, tenemos ya un maravilloso reinfacto, un maravilloso plan, una maravillosa propuesta de valor, tenemos nuestro alfa, ¿no? Nuestro plan de inversiones, pum, va, no sé, 50.000, 100.000. ¿Cómo se financia eso? Pues hoy en día, pero es como lo normal, lo mínimo, lo necesario, es que el 50% de ese alfa sean recursos propios, sean recursos del entorno de los cuatro Fs. ¿Qué son los cuatro Fs? Los fundadores, los fonders, los friends, los family y los fools, dicen los americanos, ¿no? Solo un loco nos dejaría dinero en estas condiciones iniciales, ¿no? A veces con un PowerPoint, ¿no? Hay hafa dream, hay hafa dream, ¿no? Por tanto, necesita... Ya dije, oye, pero esto cuánto dinero es, el que tú hayas dicho, porque esto viene determinado el plan de inversiones, pero el 50% de lo que has dicho lo tenemos que tener en forma de recursos propios. Pero fijaros, esto tiene una coherencia, yo diría, doble. Dos, tiene una coherencia doble. Primero, ¿esto le pasa a Telefónica? ¿O pensáis que le pasa a nuestra startup? Le digo, no, pero eso nos pasa porque somos pequeños. Tú dices que el 50% del plan de inversión lo tenemos que tener previamente a negocios propios, porque somos pobres y pequeños. No, no, no. Esto le pasa a Telefónica, ¿no? Digo Telefónica por poner, ejemplo, de paradigma, a lo mejor, de empresa. O sea, hoy no tiene sentido ver en el mundo, en Europa, sobre todo, estructuras de financiación de balances, donde la empresa no tenga como el mismo el 50% de recursos propios, ¿no? Y el otro 50% que sean recursos ajedos, en formatos proveedores y en formatos deuda. Lo cual tiene toda la lógica del mundo. Ah, oita, si la empresa es suya, ¿de quién? De los socios, pues que se note, ¿no? Usted tendrá que tener que tirar ahí como mínimo al 50% de los recursos. Y el otro 50% que sea financiación. Es difícil hoy ver estructuras de financiación. Pero no hay una startup, insisto, de una empresa muy consolidada. Cuando Telefónica dice, voy a vender el negocio de móviles en Reino Unido, ¿no? El negocio de O2, ¿no? Y dice, el negocio de móviles en Reino Unido es un negocio muy maduro, de márgenes muy malos, muy decrecientes, ¿cierto? Dice, además, quiero hacer inversiones en Brasil, por ejemplo, ¿no? Negocio donde todavía creemos que el negocio de telefonía móvil hay hueco y además es de márgenes. Cierto. Pero tercero, tercero, no dice... Bueno, si dice, porque es bastante caliente, pero tercero, aplicaré parte de esa venta a entrar en la ligadura, a que mi estructura de financiación sea 50% de recursos propios, 50% de recursos ajenos. Luego, tanto si soy una startup en la que he dicho que tendría que tener como recursos propios es 50% de lo que tú dices que necesitas, ¿no? Yo tengo un amigo que es ingeniero de telecos, Carlos, que se dedica a la transformación digital del mundo de las empresas, ¿no? Entonces, este lo que hace es coger de las pymes, de las pequeñas, pequeñitas, ¿no? Lo que hace es coger una pequeña empresa y le hace desde el diseño de la página web, todo el tema del proceso del e-commerce y todo el tema, digamos, de la transformación digital. Cuando un cliente suyo le llama y le dice, Carlos, que te voy a ir a ver a la oficina, dice el otro, no, 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 quedamos en el Starbucks ahí de la plaza Gregorio Marañón. No tiene oficina, claro, ni con la entera falta que le hace. Queda con su cliente en la plaza, está él empezando, queda ahí con el Starbucks de la plaza Gregorio Marañón, un Starbucks grande, le invita a desayunar a su cliente, tiene wifi, no tiene oficina, por supuesto, ni le hace falta score de su negocio, para nada. Por tanto, en su proceso de financiación, de su inversión, nunca metió el alquiler, ni el alquiler, ni la fianza de ningún inmovilizado, ¿no?, de ningún tipo de opina. Luego, por tanto, cuidado con el mito de que, no, es que el emprendimiento necesita recursos. Es que el emprendimiento necesita financiación, lo que tú dices que necesitas, o sea, hombre, si fuéramos ricos, a lo mejor siempre sería más fácil, si fuéramos ricos, tener una familia alquilada, etc., etc., no, en nuestro tema, pero cuidado, ¿no?, lo que decíamos antes. Muy bien, o sea, que ya tenemos muy claro cuál es nuestro plan de inversiones, tenemos muy claro que la financiación será 50% de recursos propios del entorno extendido de los cuatro Fs, ¿no?, socios, fundadores, friends, families, ¿no? Mucho family tiene que ser para que alguien proteje un poco de dinero en estas fases, ¿no?, hay que pedirse la de suelda, ¿no?, si falla el proyecto no pasa nada. Family and fruits, ¿no?, bueno. El otro 50%, ¿no?, el otro 50% de ese alfa que dijimos, ¿no?, bueno, nosotros en ese proceso pensamos que hay que seguir un orden, ¿no?, aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿no?, y vamos a decir que primero deuda y luego ecuatismo, ¿no?, y por qué, y hay que seguir ese orden por algunas razones que vamos a ver ahora. Bueno, de esto es un poco de lo que vamos a hablar, de algunas ideas que, insisto, si en ese proceso seguro que se os ocurre alguna pregunta, etc., etc., luego yo le voy a dar un foco enseguida, le voy a dar un foco del proceso de la financiación aproximadamente en el hito en el que más hoy estoy involucrado, que es el hito más o menos… Las empresas tienen un cierto approach antropomórfico, ¿no? Las empresas son como las personas, nacen, crecen, se desarrollan y ojalá no una. Desgraciadamente, las estadísticas de mortandad son muy altas, ¿no?, un estudio nuestro, de Kaiser Research, dice que el 85% de las empresas fallece antes de los dos primeros años y medio, lo cual es una estadística terrible, pero entendible por el grado de riesgo y por el grado de alguna manera de complejidad que tiene el proyecto. De eso lo voy a dar. Me encanta. Tal. Teniendo en cuenta eso que usted está diciendo, porque existe una tendencia… Gracias. Existe una tendencia en que muchos emprendedores están creando empresas por necesidad y no por oportunidad, ¿cierto?, Eso es lo que está haciendo, más que todo es que muchos emprendedores fallen, inclusive en menos de la mitad de la vida de su empresa. ¿Cómo contrarrestar esa tendencia que existe ahora mismo en el mercado? Sí, de hecho eso que dices es muy interesante, ¿no? Y además tenéis mucha más información, aún no lo he puesto en este caso aquí. Hay un estudio que os lo recomiendo, de hecho yo lo recomiendo en clase y todas esas cosas cuando hablamos un poco de esto, ¿no? Hay un estudio que es el mejor estudio que se hace de emprendimiento en el mundo, de que en este momento participa, a mi padre, que son del orden de 50 países en el mundo, habría que ver un poco si vuestro país participa, que es el Global Entrepreneurship Monitor, se llama el GEM, si ponéis en Google GEM, automáticamente Global Entrepreneurship Monitor os llevará a... De hecho hay dos, digamos, dos como dos web. Está el GEM general, ¿me queréis señor? ¿Qué tal? Es que ya le veo que tiene un vasito de agua, si me trajeron un vasito de agua, si me trajeron un vasito de agua, ah, pues... Perdón, muchísimas gracias. Decíamos que el mejor estudio de emprendimiento que se hace en el mundo es el Global Entrepreneurship Monitor. Entonces este fue un estudio que empezó liderando la London Business School y Babson College en Boston. Es un estudio de mercado, es un estudio de alguna manera, pero es, lleva ya por la novena o decima edición, participa, creo que son cinco. Es muy difícil que vuestro país que no esté en el estudio, ¿no? Y el estudio tiene un aprocho muy interesante a cómo es la radiografía del emprendimiento en ese país, en términos de edad de los emprendedores, formación, en qué sectores, cuáles son las causas, las razones, la financiación que utilizan, etc. De hecho hay dos webs. Si ponéis GEM, en Google los llevarán, se llama GEM Consortium, que es la propia web. Y luego tenemos una parte de España que es GEM, GEM, Guión España, eso se refiere solo a Foco España, GEM, Guión España. Lo que dices es muy interesante, ¿no? Es decir un poco cuáles son las causas por las que se produce el emprendimiento en algún país, ¿no? Bueno, y eso se mide en una tasa, la Total Entrepreneurship Activity, la TETA, la TEA. ¿Cuál es el porcentaje de españoles o ecuatorianos o venezolanos entre 18 y 64 años que están comprometidos con una actividad de emprendimiento? La pregunta sería, ¿está usted comprometido con una actividad de emprendimiento? No, yo trabajo en Vodafone. Bueno, sí, estoy comprometido con una actividad de emprendimiento. La pregunta es, ¿desde cuándo? Porque tenemos que definir lo que es un emprendedor. Para que este estudio sea homogéneo en el mundo, ¿no? Llamamos un proyecto de emprendimiento en el mundo a un proyecto empresarial entre 0 y 42 meses de vida. ¿Y por qué 42? Bueno, porque había que ponerle un... Es como si dijéramos un niño, cuando es uno un niño, cuando uno es un teenager, cuando es un... O sea, hay que poner un límite, ¿no? Porque si no el estudio no sería homogéneo, ¿no? Por lo tanto, esa persona que ha contestado, sí, yo tengo un proyecto de emprendimiento, ¿desde cuánto lo tiene? Desde hace, no sé, si está entre 0 y 42 meses de vida, pasaría a formar parte de ese porcentaje. Muy bien. Oiga, si yo tengo una empresa y la tengo funcionando de más de 42 años de vida, de 42 meses de vida, pues usted no entraría en esa estadística. Usted ya probablemente ya no se llamaría, no sé si se llamaría emprendedor, se llamaría empresario. Hay poco debate, ¿no? Sobre eso. Incluso en español, ¿no? Porque la palabra entrepreneur es una palabra de francesa, ¿no? Dos. ¿Cuáles han sido las causas? ¿Por qué? ¿Cuáles son las motivaciones, las razones? Bueno, el estudio está muy bien porque hay que comparar tu país o nuestro país con el resto de los países del mundo. Eres atea, Total Interpretation Activity, ¿verdad? Tiene un porcentaje de personas que tienen una actividad perdida sobre la población total en 18-64 años y uno ve cómo va a evolucionar eso en el tiempo, cómo compara tu país con los países con los que te quieres comparar. Curiosamente, en España, que es el que más fresco teó, lógicamente, ¿no? Insisto, si queréis ver vuestro blog, cualquiera de otros países, veis ese consorte, un puntor. En España, es el que más fresco teó, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, esa tasa de actividad en España, anormal, ya ha venido siempre decreciendo, ¿no? Hasta hace dos años, ¿no? Dos, tres años, ¿no? En el que ha vuelto, en el que ha repuntado, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es posible, no? De que realmente ha repuntado. Dice, los españoles, dice, el tópico de la sociedad española es que los españoles quieren, no sé, o ser funcionarios, o trabajar en, no sé, en Microsoft o en Vodafone, ¿no? Es decir, no, digo, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna broma, ¿no? Es decir, ¿cómo han repuntado, no? Entonces, cuando uno le pregunta, dice, bueno, ¿y cuáles son las causas, no? Pues hay causas de las que tú has comentado, ¿no? Bueno, con la crisis mi empresa se cerró. Básicamente es lo más importante, es decir, digamos, emprendimiento por necesidad. Bueno, yo creo que esto no es lo sustancial, fíjate, es más, dice el Business Ayer español más importante que tenemos, el que más operaciones ha hecho, el que más tiempo lleva, el que más sabe de esto, que se llama Luis Martín Caviedes, que tiene un libro delicioso que os lo recomiendo, es un librito que se lee maravillosamente, yo lo he leído en la playa, en Málaga, porque como dice Juan, soy un enamorado, que soy del norte, soy un enamorado del sur, un librito que se llama ¿Tienes una startup? Es un librito pequeñito, se lee deliciosamente. Luis Martín Caviedes, Luis además es un hombre que tiene un framework académico, profesor, tiene un framework de inversión, ha estado en las operaciones probablemente más importantes de ese país, desde los Privalias a, en fin, cosas que os sonarán, ¿no? En el que dice, curiosamente, dice, ¿cuál es el mejor perfil de emprendedor? Pues a lo mejor, según él, el mejor perfil de emprendedor a lo mejor es esa persona que lleva diez años trabajando en un sector, que conoce una industria, que tiene una rejilla, que ha detectado un hueco de mercado y que ahora mismo probablemente a lo mejor no quiere seguir bajo la disciplina, a veces dura, la multinacional, ¿no? Entonces ponemos el ejemplo de ese, ¿no? Pues por ejemplo, ¿eh? Son los ejemplos principalmente académicos del corazón de turno, del Microsoft de turno, ¿no? Y quieren de alguna manera montar su propio proyecto empresarial. O sea, que el emprendimiento por necesidad, entre comillas, bueno, ha parecido, pero yo diría que eso no es malo, es decir, esto, yo creo que la clave es hacerlo bien. Bueno, ¿cuál es el origen? Bueno, por necesidad, por necesidad. A veces nos levantamos a las siete y media, ocho de la mañana o por necesidad, no sé, a lo mejor venimos a clase o… Yo creo que lo importante no es tanto esa motivación, insisto, ese perfil es probablemente un perfil muy bueno, sino el hacerlo bien, ¿no? El entender un poco los elementos críticos, ¿no? Pero es verdad, en la tasa, en la TEA española, cuando uno ve ese crecimiento, una parte muy importante obediencia a esos perfiles de personas que, siéndoles muy difícil volver al mercado laboral, pues de alguna manera esta es una opción, ¿no? Una opción de alguna manera de desarrollo profesional, ¿no? Y personal. Estábamos hablando del proceso de la financiación, ¿no? Hemos dicho que hemos delimitado nuestras necesidades de recursos, hemos dicho que el 50% de esos recursos deberían ser recursos propios, pero además por razones de riesgo, por razones de riesgo financiero, por razones de que, por razones la más práctica es que probablemente va a ser difícil que accedamos a una financiación por el 100% de un proyecto, ¿no? Porque la punta, insisto, sería lógica, ¿no? Y ustedes, señores propietarios, señores accionistas que han puesto, no, nosotros hemos puesto la ilusión, hemos puesto el PowerPoint, hemos puesto, ya, eso está muy bien, pero además, de alguna manera, ¿cómo nos hemos comprometido, no? Si el chiste que contamos en las escuelas, en las escuelas, la diferencia entre colaborar y comprometerse, ¿no? Entre ser gallina o ser terno, ¿no? Aquí hay que ser terno y comprometerse, ¿no? A veces el chiste si vamos, ¿no? Pero después en las escuelas de negocio, de pista celeraria, los de recursos humanos, o sea, aquí hay alguien de recursos humanos, ¿no? Y estamos en los recursos humanos todo el rato explicando la diferencia entre comprometerse y colaborar, con colaborar y comprometerse, para van, para van, para van. Y después de mucho tiempo llegando, dice, pues mire, yo la verdad es que todavía no entiendo muy bien la diferencia entre colaborar y comprometerse, ¿no? Dice, pues se lo voy a poner con un ejemplo, que yo creo que este es un ejemplo definitivo, ¿no? Dice, mire, para hacer un par de huevos fritos con bacon, la gallina ha colaborado y el cerdo se ha comprometido. O sea, tenemos que, por tanto, comprometernos y la forma de cómo demostramos ante terceros que nos hemos comprometido con un proyecto, además del trabajo, además del PowerPoint, además del business plan, además del tiempo que llevamos, además del desarrollo, la forma más clara de dejarle a los demás que nos hemos comprometido es que nosotros también hemos apostado con ese proyecto en la financiación de ese 50%. De eso, claro. Bueno, yo ponía, que os ponía aquí, y que esto, o de eso de Juan, supongo que, cual dirá, ¿no? Yo comencé estudiando físicas, yo soy, no soy licenciado en ciencias físicas, soy de la zona norte del país, ¿no? Yo terminé en el 79, no habéis, la mayoría de ustedes aquí no habéis nacido, ¿no? Luego el mundo me ha llevado por ámbitos más de gestión, soy también doctor en ciencias económicas, no he trabajado nunca de físico, y soy también antiguo alumno de la Harvard, lo llevo en todos los años, aproximadamente, normalmente, desde junio, de hecho, hoy tengo aquí una corbata que con este medio externo, que hace mucha ilusión, muestra mi parte académica. Yo terminé la licenciatura de grado en el 79, España es un país muy complicado en el 79, terminó tasa de pagar, inflación, patatín, patatán. Conclusión, ¿qué hace un físico para quitar el hambre? Empecé a trabajar en el sector financiero, año 82, más había que ir a la mili, en fin, cosas que a vosotros os parecen historias del abuelo Cebolleta, eh, empecé a trabajar en banca, BV, BBV, sido su director general del banco en los últimos años en CaixaBank, ¿no? Bueno, hasta el año pasado, yo tengo 61 años, sabes que hay una reestructuración importante en la industria del sector financiero, me dijo Fernando, ya no hace falta que vengas a las ocho de la mañana, fenómeno, oye, pues nada, practicamos otras cosas, ¿no? Al que me dedico, pues esto es una de las que más, por la que hoy estoy más aquí, ¿no? Que soy el presidente de una red de Business Angels de San Francisco en España, que tiene nombre RAN, nombre japonés, pero que son, como digo, el propietario es un americano, funciona como una franquicia que paga un cano de entrada, unos royalties, hay chapters o capítulos, 53 en el mundo, decíamos, ¿no? El último se ha abierto en Sidney, en Australia, en España tenemos tres, dos capítulos operativos grandes y uno, perdón, y uno que está en fase, ¿no? Hay un capítulo interesante y grande en Barcelona, hay otro en Madrid, el presidente del capítulo de Madrid, y luego pues hay uno en San Sebastián, más pequeñito, y otro que estamos ahora un poco trabajando en el capítulo en Málaga, ¿no? En la zona sur, Málaga, Sevilla, probablemente Málaga, ¿no? Bueno, nos dedicamos a poner en contacto a emprendedores con inversores en España, ¿no? Nada más. A emprendedores que están en la fase que ahora vamos a ver, porque han dicho que la financiación es un proceso ordenado, en una fase que vamos a denominar seed capital, más o menos eso corresponde al primer año y medio de vida de la startup, como el niño, decimos que una startup es como un niño, nace, que crecen, se desarrollan, más o menos horizontes temporales de ese tipo. Y ya está. En Estados Unidos, además, los inversores han creado un propio fondo, un venture capital, y ese fondo, ese venture capital, invierte en proyectos, en algunos proyectos que de alguna manera se presentan o pasan por el foro. Esto está previsto en nuestro plan estratégico, pues probablemente dentro de dos años, o a veces a estas, pero hoy por hoy, no, hoy solamente somos un foro de inversión, ¿no? Teníamos, habíamos puesto una web por ahí, la web de, si queréis, vamos a enseñar, la web de España, que es, esta es nuestra web, si alguien quiere enredar por ahí, queidetsuforum.es, ¿no? La web es, la que se llama queidetsu, pero la web es queidetsuforum, ¿no? Si alguien quiere enredar en la internacional, es lo mismo, queidetsuforum.com, es la internacional. Muy bien, volvemos un poco a, si queréis, volvemos un poco a la presentación. Bueno, pues esto es un poco todo. Me dedico a esto, soy también en ámbitos de docencia, me divierto mucho en ámbitos de consultoría, ¿no? Con otro socio, tenemos cosas de estructuraciones financieras, compra de empresas, planes financieros, ¿no? Bueno, tengo 61 años, tres hijos, una perrita pequeña, que va a hacer un año, ahora, en diciembre, y ya, nada más. Muy bien. Bueno, dos segundos de publicidad, esta es la red, no está en cambio entre todos, organizamos estos foros de inversión, 90 en Madrid, en Calizaforum, en Barcelona es la Bolsa de Madrid, el próximo lo vamos a organizar el día 29 de octubre, estamos buscando sitios, probablemente a lo mejor es el Espaces, hemos llegado a un acuerdo con la multinacional Reus Espaces, probablemente el Espaces que acaban de abrir en Castellana, estos espacios de co-working, ¿no? De alguna manera para el mundo del emprendimiento, son interesantes, pero tienen un coste, ¿no? Tienen también un coste, ¿no? El alquilar un trozo de mesa, evidentemente con todos los servicios, pues es a lo que se dedica a esos negocios, ¿no? De hecho, ahora en Madrid hay una auténtica pelea, oferta entre dos grandes gigantes, ¿no? Los llaman WeWork, que acaban de comprar, bueno, llevan tiempo a comprar un edificio ahí en Castellana, esquina con Martínez Campos, ¿no? Todo un edificio, ¿no? Y otros que son Rebus, que tienen una marca de espacios para este tema, entonces ahí hay unas peleas y unas ofertas, bueno, pero ahora sí sigue siendo caro, ¿no? Tener un espacio para ir a trabajar en esos espacios de co-working, ¿no? Los foros online, como se encuentra en la Cámara y la Bolsa de Barcelona, en Madrid, dice un Calcha Forum, normalmente, bueno, esto son PAM, PAM, esto nada lo pasó. Esto es un poco el equipo, miembros del equipo. Algunos proyectos invertidos, puesto el paso, ¿no? Porque es un poco publicidad, algunas startups en las que han invertido nuestros inversores de la red. Algunos están dentro de ese proceso, algunos están en lo que denominamos series A. Series A es el proceso, decimos que una startup es como un niño, ¿no? Nace, crece, en cada fase requiere unos volúmenes de inversión crecientes, ¿no? Que van a acompañar al crecimiento de esa startup. Y ojalá, porque si no, la alternativa es muy mala, ¿no? Si la startup no crece, quiere decir que... Bueno. ¿Algunas operaciones? ¿Alguna distribución? ¿Algunas últimas? Bueno. ¿Cómo se financian las empresas? ¿Cómo se financian las empresas? Bueno, el proceso de financiación de las empresas es un poco este que estamos viendo aquí, ¿no? Desde el nacimiento de la idea, ¿no? De la idea, de negocio... Todas las empresas que hoy son grandes a un día fueron pequeñas, ¿no? O sea, a un día Google fue pequeño, ¿no? Google tiene 20 añitos, o sea, que tampoco es una empresa muy vieja, ¿no? 20, 21 añitos, ¿no? Y algún día fue pequeño, ¿no? O sea, todos los que son grandes algún día fueron pequeños. Por lo tanto, nacieron con ese concepto de la idea, ¿no? En España también empezamos a tener, vamos más lentos en el ecosistema. Empezamos a tener algunas empresas que, bueno, no sé... Hace dos días estábamos con la gente de Cabify y demás, ¿no? Que va a salir la bolsa, que va a tener una evolución, ¿no? Independientemente de lo controvertido, ¿no? Que sea el sector, ¿no? Bueno, por tanto, la idea, ¿no? Luego, aquí aparecen los tres entes, ¿no? Los fondos propios aproximadamente de ese 50% de plazo de inversiones, ¿no? Bueno, aquí ponen luego también subvenciones. Bueno, esto lo ponemos, pero hay que quitarlo, ¿no? Porque subvenciones era de época un poco gloriosa en este país, en la que a veces el sector público... Esa es la mejor financiación. No hay mejor financiación que la que no hay que devolver, ¿no? La subvención, pues, va. La subvención a la capital, ¿no? Pero en general está... Insisto que ya prácticamente no queda, ¿no? Hubo en el pasado, ¿no? Bueno, hemos dicho que hemos determinado alfa, hemos puesto el 50% y el otro 50% tenemos que ir a buscarlo, que es la financiación que necesitamos, ¿no? Bien. ¿En qué orden? En este que está aquí, ¿no? ¿Y en qué instrumentos los que están aquí? Pero primero el orden y entendamos los conceptos. O sea, primero deuda y luego equity, ¿no? ¿Por qué decimos primero deuda e instrumentos de deuda? Ya veremos qué instrumentos de deuda son... No serán instrumentos de deuda privados, ¿no? No hay financiación privada. La financiación del emprendimiento no es bancaria, ¿no? A los bancos comerciales en ningún país se les ha dicho que financian el emprendimiento, ¿no? Cuidado. Podemos que definamos muy bien lo que es financiación del emprendimiento. Financiación del emprendimiento es ese 50% que nos faltaba, hemos dicho. A, con maturity, un emprendimiento a largo plazo. A largo plazo los bancos malos o muy malos llaman a más de un año. B, condiciones blandas. Hoy en día en Europa realmente el problema del dinero no es un problema de coste, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico de la vida de las civilizaciones donde parece que no se recuerda una época con tipos de... El tipo de interés, o sea, el precio de una materia prima llamada dinero, tuviera un precio tan barato distorsionado por la política monetaria del banco interglopeo, ¿no? Hoy los tipos de interés... El problema no es el tipo de interés. El problema es acceder a la financiación. El problema es tener algo, ¿no? Pero hoy en día estamos hablando de financiaciones en las que si el euribor a un año está al 0%, por mucho que tengamos de alguna manera, el problema no es el de un tipo. El problema es el acceder, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que segunda condición, condiciones blandas. Ahora bien, si tu proyecto no puede aguantar un coste de financiación del 3, 2, 3, 4, 5%, el problema no es de la financiación. El problema es del proyecto. Hazte lo mirar. El problema es del proyecto, ¿no? Y tres, esto es muy importante, ¿no? La financiación del emprendimiento tiene que ser una financiación soportada en el proyecto. No podemos, pues más que nada porque no los tenemos, ¿no? Vamos a imaginar el emprendimiento asociado a personas jóvenes, con unos recursos más bien limitados, o sea, con unas garantías bajas, con unos coláteras. La tercera característica cuando hablo de financiación del emprendimiento es sin coláteras, sin garantías adicionales, firmando solamente la sociedad. No es financiación del emprendimiento decirle a uno, chaval, dile a tu padre que baje con la escritura del piso, que va a firmar aquí como garante, te vamos a dar a ti la operación de préstamo, pero vas a firmar como garante que eso no es financiación del emprendimiento, ¿no? En el emprendimiento hablamos de que el tercer elemento tiene que estar soportado en el proyecto. O sea, que realmente la empresa firma solamente como entidad jurídica, no arriba en la política y abajo, como hacen los bancos malos, muy malos, ¿entendéis lo de arriba y abajo, no?, en la política, como, digamos, como sociedad jurídica y además como persona física, ¿no?, con todo esto. Bueno, primero deuda y luego equity. ¿Por qué? Por tres grandísimas razones. Ahí están los nombres de algunas instituciones en este país que funcionan muy bien, muy pocas, pero que son de la vida real y que funcionan, y que funcionan bien como ellos. Son de misa y te de ti, ¿no?, misa y te de ti, ehm, la sola una sociedad garantía, no siempre, pero tal vez nadie funciona muy bien ellos, que son instrumentos en deuda. Ah, ¿por qué? Primero deuda. Primero la deuda, nos dice en la academia que tener deuda no es malo, ¿no?, que yo dije que mejor deuda que la vida no se necesita, pero desde el punto de vista financiero nos enseña que la deuda barata el coste medio de los recursos, ¿no?, la deuda barata el UAC, ¿no?, la rentabilidad económica exigida al proyecto puede ser menor que si el proyecto fuera financiado solo con recursos propios, ¿no?, o sea que desde el punto de vista financiero la deuda, en la medida que tiene un coste inferior que el coste de los recursos propios de equity, abarata ese coste medio. Dos, la deuda tiene una grandísima buena propiedad en estas fases, ¿no?, ¿qué es la deuda? La deuda es un contrato de préstamo, ¿no?, es una deuda, ¿no?, y en ese contrato de préstamo, ¿qué especificamos? Que a alguien le pagaremos en tiempo y forma, intereses y principal, pues ya está, ¿no?, ¿vale? salvo cuatro descelebrados políticos españoles internacionales que dicen que la deuda no hay que pagarla, la deuda habrá que pagarla, ¿no?, si la deuda se le han dado el préstamo, habrá que pagarla, ¿no?, digo yo, ¿no?, habrá que pagarla en tiempo y en la forma que dice el contrato, ¿no?, pero fijaros, la deuda tiene la gran propiedad de que no interfiere en el corporate governance, en el gobierno corporativo de la startup. Los socios fundadores, los chavalotes, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Por tanto, eso no siempre luego será así, cuando haremos entrada a un personaje de estos que llamaremos Business Angel y que se entrará en el consejo, incluso con una participación minoritaria del equity, nos impondrá una serie de cláusulas en el pacto de socios y nuestros grados de libertad en la startup serán muy pequeños o perderemos ese grado de corporate governance. Por tanto, primero deuda, la deuda tiene esa gran propiedad, ¿no?, de que nosotros, los chavalotes fundadores, decidimos si desarrollamos o no esta funcionalidad, si contratamos o no a alguien, pero si nos vamos o no a otro mercado, le tendrá. Luego, por tanto, la deuda tiene esa gran propiedad. Tercero, tiene que ser deuda en un equity porque, imaginaros que, hemos dicho que, no sé, para lanzar la startup necesitamos, no sé, algo muy prudente, muy sencillo, 50.000 euros, ¿no?, y que 25.000, decidimos poner los socios fundadores. Estamos ahora en búsqueda, captura de los otros 25.000, no sé, ¿no?, por ejemplo. Y he dicho, esos 25.000 tienen que ser instrumentos de deuda, por lo que he dicho. Imaginaros que ahora viniera alguien, que no va a ser, pero bueno, imaginemos que viniera alguien y dijera, oye, por esos 25.000 que faltan los voy a poner yo. Es un inversor externo, ¿no?, no forma parte del entorno de esos cuatro Fs, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en esta fase inicial la empresa, lo normal, es que todavía no tenga ni un modelo de negocio, no tenemos revenues, todavía no tenemos clientes, mucho menos semilla, mucho menos resultado contable positivo. En la academia nos enseñan, nos enseñamos cómo valorar empresas, de alguna manera, con flujos de caja recurrentes, ¿no?, con el descuento de los free cash flow, etc., etc., ¿no? Pero cómo hacer esto en una startup donde, de alguna manera, en esa fase inicial, todavía la startup no tiene, hemos dicho, ni deuda positivo, ¿no? Luego no nos sirven los métodos de valoración tradicionales, ¿no? Y además, pero claro, pero a cambio de esos 25.000, este nuevo inversor habrá que dar un porcentaje de equity del capital, ¿no? ¿Cómo poder valorar por esos 25.000 que dice que nos va a poner? Que luego diré que no es cierto, que en la vida real esto no pasa. Pero si pasara por esos 25.000, ¿qué porcentaje del capital le daríamos, no? Y cuidado, no podemos deshacernos del equity de la sociedad muy pronto, porque el partido va a ser muy largo. Y más vale que el partido sea largo, porque si el partido es largo, quiere decir que es corto y habremos muerto. Después de la primera ronda habrá una segunda, y luego una tercera, y luego, pues, ojalá. Eso es un signo de que nos va bien. Si empezamos soltando por esos 25.000 euros un porcentaje alto del equity, por lo tanto, ese porcentaje que lo damos a él ya no es nuestro, ¿no? De los socios fundadores, ¿no? ¿A qué rapidez, a qué velocidad perderemos el control de la startup? Y es muy difícil trabajar sin control. Los socios fundadores, los chavalotes que crearon la startup con sus diferentes gorras, en muchos casos vemos que cuando pierde... Porque, claro, perder la mayoría en tercera o cuarta ronda, eso es normal. Porque eso quiere decir que ya estamos hablando de valoraciones muy altas de la startup. Y más vale tener un porcentaje menor de la mayoría en valoraciones muy altas que no. Eso pasa nada. Pero el gran problema es perder porcentajes muy altos del equity en fases muy tempranas del partido. Y el partido va a durar mucho. Va a haber mucho tiempo de partido. ¿Entendés lo que digo? Sí. Y sobre todo, última razón, no hay dinero en fases tempranas. Por tanto, o sea, que nos dices que por el 50% que necesitamos y que no hemos puesto, tendremos que ir a buscar instrumentos de deuda. Muy bien. Y ahora voy y digo, ¿y a dónde vamos a buscarlos? Digo, no. ¿Podemos ir a algún banco? A ningún banco podemos ir. A ningún banco comercial. O sea, los bancos comerciales, las oficinas de bancos comerciales en España. Y en ninguna otra parte. No he estado para financiar el emprendimiento. Ni se les ha dicho que hagan eso, ni lo van a hacer. Financiar el emprendimiento que he dicho en el ámbito que, como he definido, financiar el emprendimiento. No una financiación a ti con la garantía de la hipoteca de tu padre. Eso no es financiar el emprendimiento. ¿Entendés lo que digo, no? ¿Y a dónde vamos entonces? Bueno, pues lógicamente eso me queda, o sea, es deuda, no es privada. Pues, ¿hay algún instrumento en España de financiación en deuda que tenga que ver pública? Sí. ¿Cuántas hay muchas? Poquísimas. ¿Qué son poquísimas? Tres. ¿Cómo? Tres. Oye, ¿y esto es suficiente? Pues, pues probablemente, pues como todo en la vida, es menos de lo que necesitaríamos, pero más de lo que la gente se piensa. Los instrumentos más importantes que nos da tiempo a repasarlos son públicos, son los de MISA, Empresa Nacional de Innovación, traes en la web, veis los instrumentos de financiación, el préstamo pequeño, hasta 75.000 euros, en condiciones baratísimas, muy buenas, lo que se llama un préstamo participativo. Paratimático es un préstamo en distintos tramos, uno fijo, baratísimo. Ya he dicho que hoy en día el problema de Europa y en España no es un problema de coste del tipo, ¿no? Lo que viene a lo mejor a veces de países latinoamericanos, ¿no? Pues donde los tipos de interés son muy altos, ¿no? Por supuesto que estamos, digamos, que el euro al año es al cero por ciento, ¿no? Al cero por ciento, en realidad es negativo, pero bueno, no vamos a entrar en estas disquisiciones, que es un poco contrariosos esto, ¿no? Como un tipo de interés de financiación del Parlamento Europeo. Eh... Puede ser... Es el cero, pero luego en interbancarios... Bueno, no entre usos. Vamos a mirar los copias del cero, ¿no? Oye, y esto... ¿Y es fácil conseguir un ELISA? Bueno, más o menos, ¿cómo están autorizando? El ELISA tiene cada año cien millones de euros del presupuesto público del Estado español, de todos estos impuestos, para operaciones... Tiene dos tipos de operaciones. Lo que llama el pequeño hasta setenta y cinco mil euros y el grande hasta trescientos mil. Lógicamente es más fácil comenzar por el pequeño, ¿no? Por todo punto de vista, ¿no? Eh... y demás. Oye, ¿pero eso de la empresa nacional de innovación quiere decir que solo para proyectos tequi la innovación es solo tecnología? No. La innovación es un concepto superior a la tecnología. Uno puede tener un proyecto innovador basado en un tema de canal, en un tema de aprovecho comercial. No hace falta ser el super-tequi de la aplicación de la APP, de no sé qué, para de alguna manera... No, solitarme. Hombre, qué duda cabe que la tecnología es hoy en día un vector muy importante, ¿no? Que debe estar probablemente, ¿no? Es decir, la involucración de la tecnología parece hoy necesaria en cualquier proyecto de emprendimiento, ¿no? Que conecte esos mundos online y online, ¿no? Eh... Si entrarais ahí a ver las condiciones de para solicitar Medisa de hasta setenta y cinco mil euros, es una de las cosas con esa... Que los socios hayan aportado el cincuenta por ciento del proyecto. Lógicamente, además. Pero nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? Nosotros hemos hecho como primera condición que nosotros sí vamos a aportar el dinero del proyecto de antes. El Enisa, el Tedeti, etc. Y con eso, ¿qué pasaremos? Pues con eso, más o menos, pasaremos desde la Constitución, cincuenta mil euros, veinticinco mil hemos puesto nosotros, veinticinco mil hemos pedido a Enisa, Tedeti, etc. Tedeti es más complicado. No voy a parar en esto. Ahí sí que hay que demostrar que un empresario tecnológico es más complicado. Y con eso, ¿qué aguantamos? Pues aproximadamente aguantamos el primer año y medio, ¿no? Y es el primer año y medio ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra obsesión? Nuestra obsesión es tener clientes, tener revenues, poner el modelo a funcionar, que eso funcione. Muy bien. Pumba. Llegar el primer año y medio y nos va muy bien. Solo voy a considerar que nos va muy bien porque la alternativa a que no nos vaya muy bien es que nos vamos mal. Y eso, lógicamente, no la quiero ni pensar, ¿no? En esa fase, después del primer año y medio, bueno, comienzan los Isis, ¿no? Oye, ¿y si? Completáramos la funcionalidad del prototipo. Oye, ¿y si? Contratáramos a un gestor comercial para que peine el polígono industrial para nuestros clientes B2B. ¿Y si? Hiceremos una campaña de marketing online para darle de comer a Google con el SEM y demás, ¿no? Gran Google. ¿Y si? Bueno, los Isis, ¿no? Los Isis incorporan recursos, incorporan la siguiente fase de proyectos para los Isis, para el siguiente año y medio, ¿no? Eso necesita dinero. Eso lo hemos dimensionado, que necesitamos más de 100.000 para esto, ¿no? Para el próximo, a primer año y medio, ¿no? Y uno mira hacia adentro y dice, bueno, ¿y quién los va a poner? Mil. Solamente hay los esfuerzos de financiación, ¿no? Nos dice la Academia. O propios, o ajenos, los propios somos nosotros. Bastante que hemos llegado hasta aquí. Los chavalotes hemos logrado sobrevivir con unos sueldos y con una vida, pues, austera, etc, etc, ¿no? Nosotros no lo tenemos, ¿no? Si lo tuvimos. Dos, deuda. No, pero ya estamos en la ligadura máxima. Yo dije antes que la ligadura máxima de financiación era 50-50. Luego, nadie nos va a dar más financiación por este otro. Ya estamos. Ya pedimos el 50 que necesitábamos para completar el 100% de alfa, ¿no? Ah, o sea, que nosotros no lo tenemos, no. Ni nadie nos lo va a dar del curso ajenos, ¿no? Pues, ¿entonces qué queda? Pues, a lo mejor lo único que nos queda es el pensamiento lógico es que venga alguien de fuera, que venga un inversor privado, que le llamamos Business Angel. Hombre, Business Angel será más Business que Angel, ¿no? Sí, más Business que Angel, claro. y que de alguna manera nos ponga esos 100.000 euros, ¿no? Bueno, y a partir de ahí comienza todo ese proceso, ¿no? O sea, que estaríamos ahora en la fase, más o menos es la fase que pone Business Angel. Es la fase que está más o menos después del primer año medio de vida, si todo lo ha ido bien. Es la fase que está aproximadamente en ese entorno a partir de 10 euros, depende de estar tal como están, y comienza esa fase. Ahí estamos, por ejemplo, nuestra red, ¿no? Pues sí, todo va bien, más o menos, imaginaos que en el mil medio la empresa sigue creciendo y comenzaron nuevos Isis. ¿Y si nos vamos a otro mercado? ¿Y si contactamos a más gente? ¿Y si? Los Isis son buenos, los Isis buenos, porque los Isis malos son Isiterramos. Eso no quiero ni hablar de ese Isis, ¿no? De Isiterramos, porque tenemos tenido que hablar, ¿no? Es decir, la siguiente fase que vendan, pues vendan otros inversores llamamos Venture Capital. Son lo mismo que los Viernes Ángeles, más profesionalizados, tienen otro calibre. Y si luego vamos hacia adelante, pues vendan otros que llamamos Private Equity y a lo mejor salimos a bolsa. Luego, los Cabify's de turno están pensando en salir a bolsa, ¿no? derivados de su principio. ¿Qué habéis empezado hace cuatro años? En España. No más. Cuatro. Yo voy a llegar a cinco, ¿no? Eh... Bueno. Eh... Y algún día a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, ojalá, a lo mejor, seamos una empresa y se han impulsado los mercados de capital y todo esto. Bueno. ¿Quiénes son los business angels, ¿no? ¿Quiénes son estos business? Estos inversores privados, ¿no? Bueno, estos inversores privados son inversores privados, son personas físicas, invierten su dinero, no hay dinero de terceros. Hay otro perfil también de empresarios, cada vez más, ¿no? Pues la copia del modelo americano, ¿no? del señor Roche de Mercadona, ¿no? Además, ha hecho una inversión magnífica, maravillosa, ¿no? Realmente, en el proyecto precisamente La Botadera en Valencia, ¿no? No son instrucciones, sino recursos, ¿no? Pues es una cosa muy, muy de agradecer, ¿no? A, le sirve para su proyecto de RSC, ¿no? Oye, Mercadona fomenta el mundo del emprendimiento de las startups, fenomenal. B, tu tema muy americano, ¿no? ¿Quién será en este país el primero que vea proyectos de startup de emprendimiento e innovación disruptiva en el mundo del retail? Pues ellos. Y si algo te interesa, ¿qué haré con el brazo financiero del Venture Capital? Tomaré una participación en la startup. Si la startup va bien, seguiré acompañándola, incluso igual comprándola. Y si no va mal, bueno, pues eso fue RSC, y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que hace el proyecto de Guaira con Telefónica, la información del sol? Nosotros tenemos proyectos de estos, ¿no? Porque al final de la innovación, la disolución verdadera, es muy difícil crearla en todas las organizaciones. Las organizaciones son muy rígidas, ¿no? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la circular? ¿No? ¿Qué dice...? Y tal vez que seas Google, que que seas... Al final necesitas... Al final necesitas... Al final dice, oiga, usted Google, Google, usted Google es muy innovador. Bueno, sí, pero si muchas cosas las he comprado fuera, ¿no? Es decir, usted ha comprado fuera YouTube, usted ha comprado... No Google, pero... Usted ha comprado WhatsApp, usted ha comprado... O sea, eso lo ha desarrollado dentro de la corporación, y usted pasa por ser realmente el más innovador y el... el... el disruptivo, ¿no? Es difícil, ¿no? Es bueno que se desarrolle un ecosistema en el que las corporaciones crean que la innovación está fuera, ¿no? De hecho, esto empieza a estar pasando en España, ¿no? Hoy, en España, grandes corporaciones, puesto de corporate entre... Están empezando a tener departamentos, incluso espacios físicos, ¿no? Para fomentar proyectos de emprendimiento relacionados con su negocio, lógicamente, ¿no? ¿No? O sea, hasta el Santa Lucía de turno, ¿no? Una compañía de excesos, ¿no? Una compañía que tiene su propio corporate entrepreneurship, ¿no? Porque al final, hoy en día, nadie está salvo de nada. Hoy vivimos unos tipos de tal irrupción. No basta decir yo era muy grande, ¿no? Yo soy muy grande, tengo una gran potencia financiera, yo no tengo nada que temer. Bueno, no sé, que se lo pregunten a Nokia, que se lo pregunten a Kodak, que se lo pregunten a... no sé, a determinados, no basta ser muy grande, ¿no? La reconcepción de los modelos de negocio, ¿no? Hoy, Airbnb, vale más, probablemente, la última ruma de financiación, vale más casi que bolsa que Marriott. Una empresa de 100 años con hoteles en propiedad, con activos en propiedad, ¿no? Por tanto, los nuevos modelos de negocio, los nuevos modelos de ilusión, cambian las reglas. No basta ser muy grande. Todo el mundo tiene miedo. Todas las grandes corporaciones tienen miedo. Eh... La dilución de tu modelo de negocio puede ser, bueno, casi, no de hoy para mañana, pero sí puede ser muy rápida, no como en el pasado. Las barreras que estudiamos en la academia, de las barreras estratégicas, de barreras financieras, barreras de tal, hoy no sirven del todo, o tal vez no son tan claras como en el pasado. Por tanto, como todo el mundo tiene miedo, todas las corporaciones también están desarrollando sus propios proyectos de internet. Bueno, eh... Hay otro perfil de Bien Sanger, que es un perfil muy interesante de ex directivos, ¿no? No sé, me estoy acordando, por ejemplo, pues de un inversor nuestro de la red, un ex director general de Telefónica, precisamente, ¿no? Un hombre que, bueno, pues, pues, que trabajó muchísimo, que se lo ha ganado, eh... y que en este país ya sabes un poco lo que ha pasado o lo que está pasando, que hay, bueno, a veces las personas las están retirando de las organizaciones relativamente jóvenes, eh... y este, además de hacer sus inversiones correspondientes, bolsa, perdón, del dinero, que de alguna manera le dieron, que era suyo, que se lo había ganado con su trabajo, pues, a lo mejor destina a alguien más o menos sensible una pequeña porción de esto a invertir en startups, como este lo ha hecho, en startups que le son próximos, ¿no? Ese es un perfil muy bueno de inversor privado, ¿no? Porque es lo que los americanos llaman Smart Money. No solo es que va a aportar esos 25.000, hemos dicho en el ejemplo que he puesto o en el lo que fuera, ¿no? O en el nuevo, en la nueva etapa, hemos dicho esos 5.000, no solo es que aporta, sino que aporta, oye, presentame a este proveedor, oye, presentame a este cliente, ¿no? Es un elemento muy importante. Si pudiéramos elegir, deberíamos tratar de elegir inversores privados que conozcan mi industria, que conozcan mi sector, que conozcan mi startup, que además de darme el dinero de esa fase, de esa fase al mismo tiempo. Bueno, vamos a poner un vídeo que aunque no es de rabiosísimo actualidad, un vídeo producido por la European Business Engine Network, un poco, donde, bueno, así cortamos un poco, cortamos un poco el rollo, un vídeo de dos minutos, de un minuto, dos minutos, y un poco para centrarnos un poco en este tipo de clientes, ¿no? Business Angels. 1. Business Angels only invest within their own region. Incorrect. They look for the best themes and ideas no matter where they come from. Yes, in our sector we already play in the similar market, must someone ask you. 2. There are only a few Business Angels in Europe. Wrong. Today Europe has nearly 260,000 angel investors and the number is rapidly growing. If you still think it's a small group, invite them to dinner and pay the bill. 3. Angel investors are our own businessmen, disconnected from recent business trends. Misconception. A new young angels generation is on the rise. 1. Day. Pay video people. But not today. 4. Business Angels are only successful in the U.S. where they funded Google and Facebook and Skype and Romeo and... These were actually businesses initially funded by European investors. How about that? 5. Business Angel investment in early stages is limited compared to venture capital. Hmm, I see. And where did you get that from? In 2012, VC funds invested 1.9 billion euros in early stage companies while Business Angels invested 5.1 billion euros. You got that, huh? 6. Business Angels are lone wolves determined to take full control of startups. I guess so it would be more like business devils than angels, wouldn't they? I suppose they do have a wolf-like habit to invest in packs. It's like having a friend who knows people who know people who know people who know people who know even more people. 7. Business Angels mean money. I see your point. No, I don't. Money isn't everything. The truth is, the money they provide comes along with equally valuable mentoring and network. Do you know what they say? Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So, are we cleared out? Well, let's see. Time for a quiz. Which countries have the best business angel tax incentives? UK and Turkey. Which country has the most advanced policies supporting angel networks? Spain. Which country has the most advanced knowledge and practice in angel syndication? Ireland. What are the top two countries in Europe concerning the visible angel investment market size? UK and Spain. Which countries have the best business angel co-investment funds? Portugal and Netherlands. Which country has, on average, the most developed active business angel networks? Finland. Now you actually know. Let's pump the future. Well, a little bit of break, you know, de la European, de la EVAN, de la European business angel network. A little bit of a simple, a little bit of a simple. Eh, en Estados Unidos, no todavía en España, empezamos, no? Hay un cuarto perfil de business angel, un poco las, los chavalotes, que han recorrido todo el ciclo, Que crearon la empresa, la desarrollaron, a lo mejor la han vendido, y luego vuelven, como consecuencia de este producto, volverlo a invertir dentro del sistema. Eso hace que el sistema sea un sistema muy potente, y realmente un ecosistema fuerte, En España empezamos, no? A tener algunos éxitos, llamados, no? O salidas. Bueno, la primera probante fue la desinversión de 20, no? No sé si afinos que sois, no sé afinos que sois españoles, pues no son nada más, no? La rueda, la primera red social que ya no tuvo telefónica de 20, no? En la que, bueno, pues unos socios fundadores, no? Uno es el sobrino de un, de una persona que conozco de mucho, no? Ruiz, no? De Fénix Ruiz, no? En la que, como consecuencia del producto, se telefónica pagó 72 millones de euros por aquella red social en aquel momento. Hoy no sabe qué hacer con ella, no? Que la están chatarrando, no saben muy bien qué hacer con ella, pero bueno, en aquel momento, pues aquello era un momento estratégico determinado, etc. Y no saben muy bien qué hacer con ella, pero bueno. Eh, ¿Qué hicieron estos? Te digo esto porque es público, no? Con parte de esto, no? De este dinero, pues estos son, este Félix Ruiz, porque es público, es uno de los otros fundadores que se suena de Job and Talent, no? A esto me refiero con el, de alguna manera, como el circuito, no? Desarrollo de la startup, el circuito, la startup pues se vende, etc. Y como consecuencia de esto, vuelve a, de alguna manera, hasta el circuito, no? Esto, en la medida de que en el ecosistema español todavía tenemos pocas historias de éxito, pinta de algunas, no? La historia de Ticket B, se pida con, se pida con, se pida con 20, continuamos con, con, seguro que no sé si os suena, con Bybit, eh, sigue con, eh, sigue con, eh, eh, Goico. Eh? Goico. Sí, con Goico, Goico es muy reciente, no? La de las amplias, la de las amplias, es bastante reciente, sí, pero está muy bien, es muy reciente, no? Eh, bueno, cada vez vamos a tener, probablemente, no? En este país, más éxito. Esos éxitos, en la medida de que vuelvan otra vez al sistema, alimentarán un ecosistema, que es lo que hace potente, al final, el ecosistema americano, no? No tardaremos un tiempo, bueno, tardaremos un tiempo, en su estado, no? Que invierten su dinero, el suyo, no a las corporaciones, como hacen los venture capital. Normalmente, a medio plazo, dicen de 3 y 5 años, no? Esto es muy importante, no? Un business angel es un inversor financiero, no es un inversor industrial. Por tanto, el día que está entrando en la estatal, lo que está pensando es seguir, no? Fundamentalmente, lo que tiene en la cabeza, son tres cosas, no? Simplemente, es y es, lo que está pensando es que hoy, hoy, a cambio de un capital C, el que se corresponda, no sé, que a una manera que a los emprendedores le han dicho, no? Le van a dar una participación P, y lo que está pensando es que en un tiempo T, cuánto valdrá esa participación P, si no se ha diluido, para que la venta, no? Y de alguna manera, la venta es C, no? O sea, que lo que piensas es que C, por uno más la tienda, no? Elevado a T, esto se ve regular, no? Es igual a N veces C, no? Por tanto, lo que tiene en la cabeza son tres, de alguna manera magnitudes, no? ¿Cuánto tiempo estaré yo en esta startup, como inversor financiero? Lo normal que las medias están entre tres y cinco años, estamos hablando de inversiones ilíquidas, para que alguien salga, alguien tiene que entrar, evidentemente, no? En un tiempo T determinado, no? Y cuál será el multiplicador famoso en el que yo salga, no? Qué multiplicadores hay, no? Esto es un tema también muy importante, no? Hay otro libro muy interesante, se llama Business Angels, escrito por un profesor de la UPV que se llama John Hoyos, yo soy el autor del prólogo, pero el prólogo no es lo bueno, el prólogo es un libro, en el que al final es un estudio empírico, en el que dice que de cada diez euros en los que invierte un Business Angels, en ocho euros se pierde o se cambia el dinero, y tan solo en dos hay que multiplicar por un multiplicador N, para que al final les salga una rentabilidad media de la cartera adecuada. Si en esos dos multiplicada por N por diez, si en esos dos multiplicada por diez, que decía que había puesto diez, por uno más la TIR elevado a cinco, se imaginan cinco años, serían igual a veinte. Esto sale una TIR bastante razonable del 15-17, respetando de que de medias solo va a acertar en dos, y que se va a equivocar en el 80% de las veces, a pesar de que tienen un gran conocimiento. Esto es coherente con la estadística que dijimos que el 80% de los proyectos fallecen antes de los primeros años y medio. Por tanto, eso en cuanto a su éxito de su inversión. Por tanto, en minoría accionaria, una persona un Business Angels nunca toma la mayoría, participa minorías por debajo del 20-25%, no interviene a nivel ejecutivo de la gestión, no va a las ocho de la mañana, pero sí que decimos que es muy importante ese perfil de persona, ese perfil al que le podamos preguntar mañana, oye, ¿cómo es de la industria? ¿Conoces a este proveedor? ¿Conoces a este cliente? Oye, presentame, eso es muy importante, a veces tan importante o más que los, no sé cuánto más yo voy a poner, los 100.000 euros que voy a poner en esa fase. Y buscar la rentabilidad mediante la venta. La rentabilidad no debe estar basada en cobrar un cupón, en cobrar un dividendo, la rentabilidad debe estar basada aquí, en NBCC, ¿cuánto valdrá esta startup al cabo de cuatro o cinco años? De forma que vendrá alguien que vendrá un venture capital y mi participación la multiplicaré por N. Esa es la clave. ¿Cuánto es el multiplicador N en el tiempo T? Normalmente, esto depende de lo exitoso que sea, ¿no? En el mundo es muy pequeño. Una startup que le va muy bien, probablemente enseguida tiene comprador. Dicen que los emprendedores se han vendido a la empresa. Eso es cierto. Te la han comprado, te la han comprado. Te la han comprado. Por lo tanto, es querido que te la han comprado. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de dónde estamos, etc. En España estamos comenzando, ¿no? Tenemos dos modalidades, ¿no? Una cosa importante que nos daría para mucho más tiempo, ¿no? Tenemos lo que llamaríamos business angels de baja intensidad a través de las plataformas de equity crowdfunding que desarrolla la ley española del 2015, en la que en España nos hemos participado a la cabeza europea, ¿no? En tener una propia ley para el desarrollo de plataformas de equity crowdfunding, ¿no? Que en el fondo es lo mismo. Es un negocio de digital platform que pone en contacto a inversores con startups, ¿no? Hay algunas maravillosas redes de business angels, ¿no? Perdón, pero hay plataformas de equity crowdfunding. Yo soy miembro del Consejo del Advancio de Guardia de Nadiella. Se llama Fellow Funders. Dos chavalotes del Santander que dejaron el Santander y crearon esta. Hay algunas muy buenas, ¿eh? Bolsa Social, crowdcube, crowdcube.com. Esta es una multinacional con ser en Reino Unido espectacularmente grande. Fellow Funders. ¿Dónde estamos? Estamos en ese proceso, ¿no? De un lado, en el desarrollo de plataformas de equity crowdfunding que van a ayudar a poner en contacto a inversores privados con emprendedores y dos, las redes tradicionales de business angels con las que estábamos hablando, ¿no? Bueno, esto se están haciendo cosas. Se ha hecho el marco legislativo. Hay también un marco fiscal adecuado interesante, ¿no? En España, curiosamente, el señor Montoro, ¿no? Que se cepilló, ¿no? Que se cargó la deducción por vivienda, ¿no? Para jóvenes, sin embargo, dejó, mantuvo la deducción fiscal por inversiones en Startup, ¿no? Es posible deducirse en la cuota, que no en la base, hasta el 20% de las inversiones que se hacen en la Startup con el límite no de 50.000 euros. Si alguien invita hasta 50.000 euros en una Startup, el 20% son 10.000 euros. Es muchísimo dinero para aducirse en la declaración de la renta, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos un poco, estamos en ese proceso. Estamos empezando. Hemos marcado ya el tema de la ley del contexto. Aquí un poco lo que dijimos es, pero no quiero, quiero, casi que luego también haya más preguntas. Tampón quiero, porque he dicho ya que he pasado, ¿no? Los diferentes tipos de crowdfunding en la parte de baja intensidad, ¿no? Aquí hay algunas listas de crowdfunding muy, muy interesantes, ¿no? Esto es totalmente, evidentemente, oficial. Necesita un dato de la ley de firma administrativa de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Todo esto es totalmente legal, oficial, formal, ¿no? O sea, no es ninguna cosa. ¿Dónde conoceremos a un business angel para terminar, no? Poco porque, si no, pero igual para una. ¿Dónde conoceremos a un business angel, no? Bueno, pues lo conoceremos nuevamente en las redes de business angels, ¿no? Como por ejemplo, no, la nuestra es una de ellas, no la única, ¿no? Pero esas de ellas, ¿no? ¿Qué es una red de business angels? ¿Y qué hacen, no? Pues lo que es una red de business angels es una aglutinación de inversores privados, ¿no? ¿Qué esperan estos? Estos los que esperan es a… ¿Qué hacemos nosotros con estos, no? A, organizar foros de inversión con periodicidad, más o menos en los diferentes capítulos, más o menos cada dos meses en Madrid, más o menos. B, hacemos una academy con ellos, unas sesiones de formación solo para ellos, una tarde y una mañana al día siguiente en términos financieros, fiscales, legales, etc. La academy para ellos solo, ¿no? C, les permitimos que vean los proyectos en streaming de todos los proyectos que están presentando en todos los charters del mundo, ¿no? A veces hay un inversor que solo quiere cosas muy concretas, ¿no? Dice, oye, yo solo quiero ver, no sé, biotecnología, yo solo quiero ver proyectos de internet, yo solo quiero ver proyectos de internet B2C. Entonces, de alguna manera lo que le interesa es, bueno, pues a lo mejor saber qué proyectos hoy se están presentando, no sé, en Boston, en el chapter de Boston, en el chapter de Mallorca, en el chapter de Beijing. Por tanto, ahora ya recibe una información de qué proyectos se han presentado en cada capítulo, porque puede ser que él esté siguiendo una industria en concreto, ¿no? De hecho, hace unos meses un inversor checo nos pidió un proyecto que se había presentado en Madrid y que él tiene un especial interés en ese tipo de industria, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Qué buscan? Pues yo creo que lo que buscan sobre todo es rentabilizar su inversión, divertirse. ¿Cómo comienza todo esto? Hay un proceso, ¿no? Para ir a todo esto, ¿no? Todo esto comienza con, bueno, fundamentalmente presentando tu proyecto. ¿Cuál es el proceso, no? Para los inversores, ya lo he dicho, los inversores que pertenecen a nuestra red tienen derecho a eso. Pagan del orden de mil dólares anuales por pertenecer a la red. Ese es el business de una red de business. Y tienen derecho a esos servicios. Los emprendedores, ¿cuál es el paso para el proceso, para llegar al foro? Rellenan un formulario muy sencillo que está en la propia web, pero es descargable. También hay un comité de selección de, hay un comité de selección que está formado, está formado por cinco personas, un director de inversores, un director de emprendedores, el presidente del chapter y dos, normalmente a veces dos inversores propios del cápito. De esos formularios de selección, siete, ocho, que son los que finalmente van al foro en conjunto de aquí. Bueno, ahí dice, poco plan académico, que a veces las cosas comienzan por un elevator pitch, ¿no? Bueno, esto en la sociedad latina no está cierto, ¿no? Vamos a terminar viendo un vídeo, bueno, pues algo, no sé si divertido, algo refrescante, de un elevator pitch producido precisamente por mi antigua casa, por Caixa, dentro de ese fomento de intentar el fomento del emprendimiento desde muy pequeños, en el ámbito de colegios, en el ámbito de educación. Entonces esto es un elevator pitch que hemos producido con una señora muy interesante, ¿no? De cómo debiera ser. Esto en las sociedades latinas, creo que no está fácil, pero bueno, con esto, si queréis, con este vídeo y así ya, a lo mejor, nos interesa preguntar. Vamos a terminar con el vídeo este del elevator pitch. Entonces, insisto, no es a veces el orden, ¿no?, en sociedades latinas, pero bueno. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudar a financiar o a lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vas de la planta cero a la planta doce? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de la forma convincente? Esto es un elevator pitch. ¿Sabes que otro día mi madre no tenía que salir del instituto y tuve que coger el autobús? ¿Sabes cuánto petróleo hace falta? Si para el tesoro no mueves hace falta un litro y medio. ¿Sabes quién es la ciudad? Hay chicos que juegan al fútbol con la calle descartos. Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Capura. Vamos, ¿qué es lo que has hecho? ¿Entrenado? He creado el proyecto Capura. Un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños, de padres divorciados, para que así ellos tengan un poco de tiempo en Europa. para hacer lo que le dices ahora. No, 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 no. ¿Por qué tienes nada? Porque usted tiene miedo, ¿verdad? Un poco de contribución económica, no sé bien. Es que depende. ¿Para qué? Dile que nos hacemos hoy. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no lo intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para que no se le pare. Necesitamos dos mil euros para construir estos pozos y para que estos bienes puedan verlos. A mí no te va a dar dinero. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si quieres, te doy un teléfono y... ¿Tiene su tarjeta? ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo? ¿A mi día de esto? No, no. ¿A mi día de esto no? ¡Vaya! Mi mamá esta tarde, si ustedes pueden dar su tarjeta, y así podemos completar lo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación en sí, aprovechala. Bueno, este es un vídeo que hemos producido desde la Fundación para un poco el fomento, veis que el proyecto tiene un cierto flavor social, ¿no? para un poco el fomento de... bueno, el proyecto de Víctor Pich de una forma un poco más o menos simpática, ¿no? Muy bien. No quiero soltarles más rollo, porque son las cinco y media. Creo que de rollo he soltado bastante. Sí. Entonces, no sé si queréis decir algo, preguntar algo, preguntar algo. Yo tengo la pregunta. Sí, sí. Perdóname. 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 Qué importante. ¿Por qué la banca en España, en algún lugar que tienen conocimiento, no incentiva los proyectos de emprendimiento para ayudar a la economía del mismo país? probablemente porque yo creo que siendo muy sinceros, ¿eh? porque podríamos aquí ponernos muy dignos y decir que lo hace y otras cosas, pero siendo muy sinceros, porque probablemente es que no deben hacerlo, no están para eso el banca de la banca comercial privada. La banca comercial privada es una institución que tiene un funding de clientes, de los depósitos de tus padres, de tus suegros, tuyo en concreto, y con ese funding lo que hace es transformarlo en el formato de créditos. Por tanto, con la esperanza de que esa operación vaya bien. Hemos dicho que las premisas de un proyecto de emprendimiento son de altísimo riesgo, ¿no? Porque ¿qué es un proyecto? Mucho sobre todo en la fase inicial, ¿no? Luego sí, claramente luego al final del cuarto año, como todo nos va a ir muy bien, ya tendremos no solo el interpositivo, tendremos resultado puntable positivo, etc. Y todos nos vendrán los macros, a darnos el ICO, etc. Estamos hablando del momento inicial en el que hemos dicho que necesitamos un plan de inversiones alfa, de que nosotros ponemos el 50% y otro 50% hay que buscarlo, ¿no? Ese es un momento inicial de máximo y altísimo riesgo, ¿no? Por tanto, la banca comercial privada en ninguna parte del mundo tiene ese objetivo de financiación de proyectos de emprendimiento en esa fase, ¿no? Porque probablemente, yo diría que es relativamente razonable, ¿no? Es decir, lo que tienen que hacer los bancos es contribuir al sistema de intermediación de crédito, pero de crédito en el que sepamos seguros que alguien nos lo va a devolver, ¿no? Porque ese crédito está financiado con un funding de de tus depósitos, de tu cuenta, de tu cuenta corriente. ¿Te imaginas que fueras a volver a sacar, a querer sacar tus depósitos de tu cuenta corriente y dirigir al banco o no? Si nos hemos dado una startup y la startup, pues ahora mismo con el riesgo que tiene, pues no, nos los ha devolvido. ¿Tú qué dirías? Los tíos son unos desahogados, los tíos son unos desahogados, ¿no? Todo lo que va, ¿no? La financiación de emprendimiento en general no es bancaria, en ninguna parte del mundo. La financiación de emprendimiento necesita unos recursos, al principio, inicialmente y tienen que ser de carácter público. O, o, oye, de plataformas de equity crowdfunding, donde los inversores saben perfectamente a qué están jugando. Es más, de todas formas, ¿no? O sea, por esto, ni por el objetivo. ¿De qué perfiles son los proyectos de emprendimiento que se financian en plataformas de equity crowdfunding? ¿Están en fases tan tempranas como la que dije del cero a un año y medio? No. Normalmente son proyectos en los que están ya en el primer año y medio de vida. ¿Qué significa ese primer año y medio de vida? Un modelo de negocio más o menos probado, revenues, clientes, métricas. No hace falta tener vida positiva. Desde luego, entre tener un PowerPoint, iHapa Dream, o tener, evidentemente, no hace falta que exista tener vida positiva, ¿no? Yo creo que esto, a mí me parece natural. Es más, me preocuparía que mi banco, con los depósitos de mis padres, de mis suegros, digamos, hicieran financiación del emprendimiento con el riesgo que eso tiene. Siendo muy sinceros, ¿eh? Otra cosa es que podemos ponernos muy dignos y decir que sí, sí, que lo hagan, que lo hagan. Bueno, que lo hagan. Es que no deben hacerlo. Desde mi punto de vista. Seguro que no les estoy equivocado. Otra cosa es que en el pasado, oye, pero en el pasado, el sistema financiero mundial ha cometido muchos errores. Incluso ha financiado sectores productivos que han llevado una fortísima morosidad con límites fuera de control, pues también es cierto. De hecho, ahí están pagando los picados y la penitencia, ¿no? Con altísimas tasas de mora, altísimas tasas de haircuts y demás, ¿no? Es que han financiado en la industria del real estate en el mundo. Bueno, porque está pagando, ¿no? O sea, que ha cometido errores, ha cometido pecados, ¿no? En el caso de que estoy pidiendo inversión, se acercan los inversionistas. Decía, decía usted que era recomendable cuando el inversionista es del mismo sector porque puede haber, se puede compartir información. En el caso de que se presente un fondo o un inversor del mismo sector, pero está dando la mitad del dinero solicitado o un fondo totalmente independiente con el dinero completo o con la solicitud, ¿hay qué pesa más o qué uno podría decisión tomar? Si irme por el sector, porque al futuro ese compartir información me va a traer otros beneficios que el dinero completo para la inversión. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy agradable. Eso quiere decir que alguien tiene alternativas. El problema es que en la vida es cuando uno no tiene alternativas. O sea, que tú quieres, o sea, tú me dices en el caso de que esos 100.000 que editamos para la fase 2, tenemos de un lado a alguien, en teoría, que es de la industria y al mismo tiempo, ¿qué pone menos? O a alguien que no es de la industria y que podría hacerlo todo, ¿no? Bueno, en primer lugar la pregunta es muy agradable porque aquí tiene alternativas. En la vida real la gente no suele tener alternativas, sobre todo porque además los cursos de financiación se abordan como todo en la vida, lo vamos dejando para el final, ¿no? El famoso quemar la caja, ¿no? El famoso burnout, ¿no? De quemar la caja y de quemarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pensar que si todo va bien, si todo va bien, desde que una startup conoce a un inversor que tiene interés real y comienza los procesos de negociación hasta que finalmente se acaba en el notario con una ampliación de capital, si todo va bien, son seis meses. Lo cual quiere decir que aproximadamente la gente como es Pico, a veces no tiene alternativas. En la que tú me dices, hombre, yo siempre soy muy partidario de nosotros lo que vemos en la vida real, en la experiencia, que aquellas startups que han logrado poder elegir a un inversor, a un business owner que es de la industria, van mucho mejor. Yo diría que hasta a nivel de personal de relación, porque incluso hablas con tu inversor y entiende, tu inversor, si es de la industria, entiende tu lenguaje, entiende tu problema, entiende, no hay nada más triste que hablarle a alguien que no es de tu lenguaje, ¿no? Que no entiende tu negociación, ¿no? Cambio, hablarle a algún inversor que conoce esa industria, que ha vivido, que ha trabajado, que la conoce, eso incluso a nivel personal ya es bueno. B, a nivel de si la conoce, si realmente él es alguien como era este, ¿no? Este es un director, este fue un director general importante de Telefónica, te abre unas puertas muy importantes, en términos de proveedores, en términos de clientes, muy importante. A nuestro entender, a veces tan importante como el dinero, porque la oportunidad a veces de que esa startup, que está ahora, es posible que lo termine, de hecho están haciendo, ¿no? La posibilidad de que esa startup logre un contrato con un cliente que le ha abierto el inversor, eso no tiene precio, esa es la forma de alguna manera, eso no tiene precio, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Me dices que no va a poner todo el dinero, bueno, no sé, a veces, a veces a lo mejor no es necesario, pero no sé, ¿por qué necesitas ese dinero? Me has puesto un ejemplo duro, ¿no? Difícil, ¿no? De elegir entre A y B. Yo soy partida de otras formas de elegir inversores que hablen tu lenguaje, que te aporten valor en términos de network, en términos de... No hay nada más triste que hablarle a alguien, a un inversor que no sabe, que no entiende tu negocio. Porque no entiende tu negocio, no entiende lo que está pasando, no es que él tenga mala intención, simplemente es que no lo entiende. Una última pregunta, porque Fernando sé que tiene un poquito de prisa. ¿Algo más? Vale. Pues, Fernando, muchísimas gracias, que nos has hecho a aterrizar todo este mundo de la financiación, Pymes Angels, como sobeñas, ya que están ahí como volando, no sabemos cómo aterrizarlos, y por la claridad de la exposición. Un aplauso para Fernando, por favor. Gracias.